Comenzamos este primer vídeo con la guerra de independencia, guerra nacional e internacional enmarcada dentro del imperio napoleónico. Pero ¿cuándo se produjo este hecho en sí? Pues a partir de la firma del tratado de Fontenebro en 1807, cuando Portugal rechaza el bloqueo comercial, por lo tanto se produce una entrada de tropas francesas en colaboración con las españolas. Pero claro, esto permitía que las tropas francesas terminaran por ocupar el territorio español. Trajo consigo el llamado motín de Aranjuez y las llamadas abdicaciones de Bayona, en el que tanto Carlos IV como Fernando VII confiaban en Napoleón para su posterior restauración como monarcas. Pero no fue así, ya que Napoleón eligió como monarca español a su hermano José I Bonaparte. Este hecho trajo consigo el llamado levantamiento del pueblo de Madrid en el llamado 2 de mayo y los posteriores fusilamientos del 3 ordenados por la acción beligerante del general francés Murat. El vacío de poder establecido creó la aparición de dos sistemas de gobierno, la monarquía de José I con apoyo de los liberales, los llamados afrancesados y el establecimiento de las juntas. Pero la propia guerra también tajó consigo el desarrollo de una guerra de guerrillas debido al conocimiento del medio, sobre todo en las zonas montañosas. Destacamos guerrilleros importantes como es el caso del empecinado. Derrotas muy importantes que sufrieron los franceses en Bailén, Arapiles o en las finales, tres como fueron Vitoria y San Marcial, gracias a la colaboración de la ofensiva inglesa dirigidas, en este caso, por el general Wellington. Precisamente con esa colaboración que contó con el ejército español. ¿Qué marcaría el hecho final de este conflicto? Pues esa derrota de Napoleón ante la necesidad de irse al frente ruso, supuso la firma del tratado de Valensay en el palacio de Valensay, tal y como estamos viendo, y la entronización de nuevo de Fernando VII, aceptado de nuevo por Napoleón, permitiendo su regreso en 1814. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.